Hola, soy Mari Carmen Marcos y me conocéis de otras unidades y esta vez compartimos una unidad, el IYO, para hablar sobre métricas. Métricas relacionadas con los test de usuario que ya hemos visto previamente en otra unidad y porque necesitamos medir. Medir para poder controlar lo que tenemos el producto y para poder compararnos con otras interfaces de la competencia, para poder mejorar con respecto a lo que teníamos antes. Medir para mejorar. Y bien, para poder medir, pues contamos en esta unidad con Adrián, que ahora nos va a presentar. Hola, soy Adrián Fernández, doctor en informática y trabajo como User Experience Researcher en Softonic International. Y bueno, pues en esta unidad vamos a hablar de los atributos en los que se puede descomponer la UX. Como ya veréis, tenemos una serie de atributos que son más objetivos, que tienen que ver con el rendimiento del usuario, qué es lo que hace. Luego tenemos otra serie de atributos que son de percepción, de qué es lo que percibe el usuario. Y luego también tenemos otro conjunto de atributos para terminar de clarificar y de definir qué es la experiencia de usuario. Entonces, para estos atributos asociaremos una serie de métricas que nos ayudarán a sacar información sobre esos atributos. Y... Y...